Mi nombre es Blanca Cardona, yo soy coordinadora nacional del área de gobernabilidad del PNUD. Hemos estado los últimos dos días reunidos con más de 300 jóvenes que van a salir a 120 municipios del país. Realmente es un momento muy impresionante porque hace un año larguito cuando nosotros iniciamos este programa no teníamos idea de la fuerza que iba a tener de la respuesta tan positiva por parte de los jóvenes. Desde este momento hasta ahora, un año larguito que llevamos en el programa, más de 15 mil jóvenes de Colombia han querido participar en el programa. Hemos tenido la posibilidad de tener más o menos unos 300 chicos por semestre y estamos haciendo un hito en este momento porque es el primer programa del posconflicto que empezó a andar mucho antes incluso de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, en este momento son chicos y chicas que han decidido irse para municipios colombianos cuatro meses, cinco meses a vivir en otro espacio, en otro municipio, en otro territorio, lejos de la tranquilidad y de la comodidad de sus hogares, ayudar en proyectos que están enfocados a la construcción de paz. Y en este momento realmente los resultados que hemos tenido son fantásticos. Los alcaldes, las comunidades los han recibido y realmente valoran muchísimo el aporte de estos chicos y chicas. Lo que esperamos con el programa, en primer lugar, es que se mantenga por lo menos durante 10 años. Esperamos que con el cambio de gobierno el año entrante el programa se mantenga. Somos muy optimistas de que la fuerza de este programa y los resultados que ha mostrado van a ayudar a que no haya ningún problema en ese tránsito. Y además, lo que es más importante es que en el mediano plazo este es un programa que se está perfilando como una semilla de lo que eventualmente en el país puede ser el desmonte de un servicio militar obligatorio. Entonces, hay otros países que ya han hecho unas puntadas hacia un servicio social que no es obligatorio, que es voluntario. Y nosotros queremos sistematizar esta experiencia y proponérsela al país como una alternativa al servicio militar que tenemos hoy en día. Gracias. 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 Gracias.